Llega a tu pantalla una película que nos obliga a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Con quién mensajeas? Solo es un amigo de la escuela. ¿Qué tanto conocemos a la familia, a los hermanos y a los amigos? Mi mamá, ella, revisa mi Facebook, mis mensajes, correos. Debe haberlo borrado antes de que lo leyera. Que eso no es ilegal. Una historia que expone los efectos de las redes sociales con nuestros hombres, mujeres y niños. Este domingo a las 21 horas, solo por Cinemar.